75 años cumple hoy día nuestra escuela y la verdad que bueno, festejos virtuales, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Hace 10 años que estoy en la gestión como directivo y día a día es un desafío distinto. Hoy en día más con el asentamiento del barrio de la República, que es la mayor cantidad de nuestros alumnos pertenece ahí al barrio. Y bueno, las necesidades son muchas y el trabajo de los docentes mucho, porque hay distintos tipos de dificultades, ¿no? No solamente desde lo económico, sino también desde los aprendizajes de los chicos. Entonces es un desafío día a día trabajar en la escuela, trabajar en la comunidad educativa en donde estamos, pero eso no nos detiene, le ponemos más ganas. La verdad que se nos ha dificultado muchísimo. Una, porque el barrio en sí de la República, recién ahora, algunos padres han conseguido las antenas para poder conseguir Wi-Fi o Wi-Fi. Y la verdad que no solamente ha sido el tema del no tener internet, sino que las familias por ahí son muy numerosas, tienen un solo celular, un celular que a lo mejor no tiene el sistema operativo que necesita para tener todo lo que se envía a través de la virtualidad. Y bueno, al tener muchos chicos, un teléfono por ahí no alcanza, no tienen a lo mejor computadoras, no tienen tablet y se nos ha hecho difícil. Pero bueno, de alguna manera las tareas se han ido llegando, se entregaron los cuadernillos de Nación, hemos entregado cuadernillos impresos por nosotros, es decir, que las actividades han estado llegando. Con un poquito de retraso en algunos casos, pero bueno... De alguna forma se la han rebuscado. Sí, 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 sí. Lo más importante es que todos nos volvamos a reencontrar, ¿no? Así que es cuidarse, seguir trabajando desde casa y que ya tendremos los momentos de festejo y de grandes éxitos para cada uno de los que integramos la comunidad educativa.